muy buenas soy megagentor2005 y hoy voy a jugar algo un poco distinto vamos a probar lo que es una demo de esto que es Cora o algo así no sé me llamó mucho la atención porque estaba en steam y es un juego todo pixelado gráficos muy retro así que vamos a ver qué onda el mouse no sirve para nada se mueve con teclado bien bien retro así que vamos a ver los juegos con gráficos retro a mí me encantan de hecho terraria he jugado muchísimo he pasado incluso a los harmos de paso casi todo bueno a ver esto vamos a terminar todo esto porque no tiene mucho sentido leerlo ni verlo qué sé yo los muñequitos me hacen acordar un poco al juego de Atari ese que venían que eran así cuadraditos y venían arriba una especie de pájaros que se peleaban como fue un juego muy muy viejo bueno ahí estoy moviendo el personaje que hago izquierda derecha ese no sé nada 5 tampoco van a ver la barra de espaciadores bueno para el tema estamos hablando con todo el mundo me dice que me dio qué es esto acá puedo subir bueno a ver a ver quiero hacer algo no quiero hablar con todos estos muñequitos que están acá si grande a los muñequitos ahí caminando vale ahí me han dado otra cosa que ni leí para que era un molino sigue esto dios los caballos me miran no sé si serán caballos y supongo que tengo que ir por arriba porque ahí no puedo pasar así que banget no sé si se acopús por extraterrestre si bien por ejemplo y no sé que es que es focusing por extraterrestre qué onda Bueno, me devolvió al mismo lugar Sigue todo, igual no pasó nada Esa es toda la velocidad a la que se movió el muñeco, no puedo correr, no puedo hacer otra cosa Ahí se frenó, no quiere caminar Ahí pasa algo, a ver Bueno, si es una intro, la verdad que es bastante pesada Medio otra cosa, no Y ahora volvió todo a la normalidad otra vez Hago parecer fantasmitas y desaparecer No sé, ahora vamos a ir para otro lado a ver si se puede hacer algo más Acá puedo activar algo Juego muy raro No sé, ahora vamos a ir para otro lado a ver si se puede hacer algo más No sé, ahora vamos a ir para otro lado a ver si se puede hacer algo más No sé, ahora vamos a ir para otro lado a ver si se puede hacer algo más No sé, ahora vamos a ir para otro lado a ver si se puede hacer algo más Vamos a ir para otro lado a ver si se puede hacer algo más Vamos a ir para otro lado a ver si se puede hacer algo más No, no va a pasar nada y como no he leído no tengo idea de que va a hacer y no me pienso poner la cara tampoco Porque nada, si que es un juego con donde reto tiene que ser mucho más dinámico, o sea, bien como eran antes No tiene que ser tan tedioso de ir, venir a hablar con todo el mundo Aparentemente tenemos que juntar varias cosas de los distintos personajes Pero bueno, nada, muy en volante Me cansó Realmente me parecía un juego de plataformas, algo que parecía interesante de ver, pero nada, es demasiado lento La verdad que no me apetece seguir jugándolo Pero bueno, les dejo el gameplay ahí para que nos vean un poquito Nos vemos en un próximo video Si vuestro el video que subía anteriormente, el de Dead Space Posiblemente mañana esté subiendo un segundo capítulo Así que bueno, espero que les haya gustado Nos vemos en otro momento Hasta luego